Con el Garavilla y Charanga arrancaron las precampañas del PAN para los precandidatos a las diputaciones locales de los distritos enmarcados en Hermosillo. Junto a seguidores partidistas y cientos de ciudadanos estuvieron Carolina Lara, precandidata al Distrito 8, Clemen Elías, quien aspira a la candidatura del Distrito 9, Marcos Noriega como el aspirante, mejor situado para competir el Distrito 10, así como el síndico municipal con licencia, Fernando Miranda, quien busca la candidatura panista del Distrito 11. Y cerrando la fórmula, Jesús Manuel Enríquez, joven que pugna por representar al PAN en el Distrito 12. Entre ánimos y aplausos, los precandidatos panistas se comprometieron a escuchar las propuestas de los militantes para llevarlas después hasta el Congreso del Estado. Aunque cada uno de los cinco precandidatos tendrá que contender al interior del partido contra otros precandidatos ya registrados, la fórmula de los cinco exfuncionarios municipales es la que más posibilidades tiene de hacerse con las candidaturas finales. La precampaña que hoy inició durará 30 días, tras los que el panismo deberá elegir a sus representantes para abordar la campaña constitucional de la que saldrán los diputados locales de la próxima legislatura. Con información de Luciano Sabatini, David Ruiz, última palabra.